La parte exterior viene progresando el número 5, Granadino, cuando entran en la recta final. Sikinot Gol, panzazo por la parte exterior. Granadino trata de acercarse con Eni Givensonde desde el fondo. Granzazo por el centro de la cancha contra Sikinot Gol. Eni corre en el tercero, Granzazo por fuera. El caballo Sikinot Gol por dentro en tremenda final. En la primera del programa, Granzazo, el del San Remo está pasando a liquidar la primera del programa. En el segundo Sikinot Gol, tercero para Eni Givensonde, cuarto Bonifacio, quinto Granadino, último. El ejemplar Monterrey número 1 en el último lugar. En la última curva, Luis Ángel Ramón por la parte interior contra el caballo de Winner Figuez. Que está dominando en la recta final de Winner Figuez. El número 8 domina la carrera, insiste Luis Ángel Ramón por la parte interior. Otro que trata de colarse, Gran Limardo. Y viene que contando el caballo Ronaldo también desde el fondo cuando se acerca a la meta final. El caballo número 7, Luis Ángel Ramón, está pasando a dominar. Insiste por la parte interior. El caballo Luis Ángel Ramón, unido por la parte interior de Winner Figuez. Ganó de Winner Figuez la carrera. En el segundo Luis Ángel Ramón. El tercero para Roldo, cuarto Gran Limardo, quinto Frank Poker. En el último para Carlos King, número 6 en el último lugar. Irán la última curva, entran en la recta final, en la tercera del programa. El caballo en la yegua, Plus Ultra, está dominando. Insiste por la parte interior, Black Widow. En el tercero corre, superactiva. Y Kuro trata de acercarse en los últimos metros. Pero Plus Ultra, la número 1, la gran favorita, está tomando ventaja en el primer lugar. Insiste Black Widow desde el segundo. En el tercero, Kuro, porque el 1, Plus Ultra, ya se hizo inalcanzable en la delantera. Ganó contra la carrera. En el segundo, Black Widow, tercero para Kuro. En el cuarto, Iban Star. Último para el 2, superactiva en el último lugar. Irán así la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva. La fuerte pelea entre Doctor Caputo por dentro y Pepe Milla por fuera. Cabeza a cabeza en los 300 finales. Tiende a dominar por fuera Pepe Milla. Doctor Caputo no se entrega y Gidado viene atropellando por centro de cancha. Restan 150 para el final. Pepe Milla está en la punta valientemente. Doctor Caputo se queda en el segundo, Gidado en el tercero. A 50 metros para la sentencia. Difícilmente derrotan el de Miguel Contini y Pepe Milla. En el segundo, Gidado. Para el tercero, Rito en el cuarto, Chanson. En el quinto, Blockster. Luego, Charif. Y último, Roy Inbader. Ingresan ya a la recta final. Hermosura lo mira, ataca Tauriel. También Gidado trata de aproximarse por primera línea. Se defiende Hermosura. Por la parte exterior, Hermosura domina a la carga. Tauriel, Tauriel a la carga por la parte interior. Y Gidado que se acuela por primera línea. Tauriel, Hermosura. Y también Gidado por primera línea. Tauriel, Gidado, Hermosura. El alto, mira Tauriel la carga. Insiste Gidado. Cominó Tauriel. Gidado por dentro. Cominó Gidado. En el segundo, Tauriel. Tercero, Hermosura. Soy ya quinta, señorita Lou. En el sexto, Chabela Princess. En el séptimo, Vita. En el octavo, la llegó a cañar. Corriendo, Concho. Alejandra Luz y cuando gira en la última corba. Ingresan ya a la recta final. Palabras Mágicas por la parte exterior. Tiende ahora a dominar. Palabras Mágicas domina. A mi Alejandra Luz y que insiste en la pelea. Gran ilusión. Tercera por dentro. Dominando Palabras Mágicas. La carrera adelante. Palabras Mágicas cuando restan ahora. Doscientos metros. Tiende a desprender. Si lo está consiguiendo Palabras Mágicas. Solo se lo rulla. Y a esto, a esto no se lo gana nadie. No puede perder Palabras Mágicas. Ganó Palabras Mágicas. Número cuatro. Segunda, mi Alejandra Luz. Y para el tercero, Gran ilusión. En el cuarto, Linda Aleret. Solamente cuatro participaron en esta... Última curva. Estrella del mar. Adelante, Cerebro. Historia Smith. Esto lo aprovecha Garfren para aproximarse. Y también por dentro, Made in Body. Dominando la competencia Estrella del Mar. Victoria Speed regresa por la parte exterior. Girlfriend para el tercer puesto. Victoria Speed contra la puntera Estrella del Mar. Mientras tanto, en el tercero corre Girlfriend. Ataca para el cuarto puesto. Amazing Shine. Pasó Victoria Speed. Insiste por dentro en la que entrar. Made in Body por la parte exterior. Amazing Shine domina Victoria Speed. Número ocho. Segunda, Amazing Shine. Tercera, Girlfriend. Cuarta, Made in Body. Quinta, Estrella del Mar. Después, Linda Caribe. Crystal Parts hidlada en el último puesto. Y la última curva. Entran al derecho. Antequera trata de escaparse. Negraizar para el segundo. La Zia Ana mejora para el tercer puesto. Y también corre mucho el ejemplar. Sabanta por la parte exterior de la pista. Antequera dominando en la mitad de la recta. Y no puede perder Antequera. Ataca fuerte la Tete. Con Negraizar para el segundo. Domina Antequera. Se les viene de punta a punta. Antequera. Número once. Segunda la Tete. Tercera Negraizar. Cuarta Samanta. Quinta Isla de Pascua. Después arriba Nadadora. Con la Zia Ana. Posteriormente el ejemplar Fénix. Más atrás. Está llegando Rubia Clara. Con Águila Greca. Penúltima. Plisky. Y en el último lugar. Carmen. Entran ya al derecho electrizante. Y Tum por el centro de la pista. Están luchando la competencia. Ataca Fugaz por la parte exterior de la pista. Dominando Tum. Fugaz con fuerza. Se viene contra las punteras. Fugaz está pasando a liquidar la competencia. Insiste para el segundo puesto. Tum para el tercero electrizante. Para el cuarto de la Patricia. Adelante Fugaz. Número nueve. Por largo y medio. Por dos largos. Fugaz. Número nueve. Segunda Tum. Tercer electrizante. Cuarta de la Patricia. Quinta. Sweet Cotton. Después Baby Bullet. Miss Canaima. Pablova Queen. Última. The Great Leather. Anne Forgeron con Lowe Eliseth corriendo en el tercer lugar. La Francesa corre cuarta cuando gira la última curva. Ingresan ya a la recta final. Se defiende la lista mini. Ataca Lowe Eliseth por la parte central. También la Francesa insiste Anne Forgeron por dentro. A la carga por la parte exterior. Lowe Eliseth. Lowe Eliseth por fuera. Viene pasando contra la lista mini. Domina Lowe Eliseth. La carrera adelante Lowe Eliseth. Y a esta no se la gana nadie. No puede perder Lowe Eliseth. Ganó Lowe Eliseth número seis. Para el segundo el ejemplar la lista mini. Para el tercero la francesa. Cuarta Anne Forgeron por quinta energía. En el sexto Luna del Paso. En el séptimo Lady Yara. Han girando así la última curva. Enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. Don Napio está en la punta y parece despedirse Don Napio. Ahí los lucia en el segundo. Para el tercero Bula Rosa. Pelean con Primicia y también Excéntrica. Pero doscientos para la meta. Difícilmente derrotan a la pupila de Juan Carlos Ávila. Para el segundo. Y los lucia lucha con Bula Rosa. Las galopó Don Napio. A unos ocho cuerpos en el segundo. Bula Rosa para el tercero. Y los lucia en el cuarto lugar. Arriba Excéntrica hacia el quinto. Venice. Venice. En las restantes posiciones Miss Woman. Primicia. White Secret. Magia Negra. Y última. Audrey Alejandra. La curva enderezan ya en terrenos de la recta definitiva. Pasó a la punta. Mr. Sukhoi número cuatro. Canta Claro se lanza desde el segundo lugar por líneas externas. En el tercero quedó escarchado. Restan doscientos cincuenta para el final. Canta Claro en contra del puntero Mr. Sukhoi. Mr. Sukhoi por dentro. Canta Claro por fuera. Corre mucho. Canta Claro. Viene emparejando las acciones y viene volando Catador. Catador por centro de cancha en contra de Cataclaro. Aquí está la sentencia sobre la raya. Catador. Sobre Canta Claro. En el tercero Macareos y al cuarto Mr. Sukhoi. En el quinto escarchado. En las restantes posiciones. Mandarria. Macareos. Y último. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas. Y gana más.